Con total normalidad, desde las 8 de la mañana votan en Uruguay 2.620.717 electores que definirán al sucesor de José Mujica a partir del 1 de marzo de 2015 y que renovarán por completo los 99 miembros de la Cámara de Diputados y los 30 senadores nacionales. El ministro de la Corte Electoral, Gustavo Silveira, analizó en diálogo con Telam que en las primeras horas del domingo mucha gente se acercó a votar y especificó que no se recibieron denuncias desde ninguna mesa y que abrieron todas en el horario previsto. Silveira señaló que es un buen inicio de la jornada electoral por el número de votantes que se lleva hasta el momento y consideró que esto hace prever que se llegará con total normalidad al cierre del horario de votación previsto para las 19.30 de Uruguay, 18.30 en Argentina. El candidato del oficialista Frente Amplio, Tabaré Vázquez, favorito en todas las encuestas para ser el más votado este domingo, emitió su voto pasada las 8 en el centro El Arbolito, en el barrio de La Teja y aseguró estar muy satisfecho con la campaña que lo convirtió por cuarta vez en su vida en el candidato de la coalición de izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!